Te debes preguntar, ahora que terminé mi carrera, ¿qué voy a hacer? Y la respuesta es sencilla, trabajar. En mi experiencia personal, que yo también pasé por tu camino, en que estudié una carrera, y igual que tú, no sabía qué hacer. La mejor forma de responder la pregunta es simplemente esa, buscar un empleo. Y me puedes decir, no tengo experiencia, ¿de qué lo voy a encontrar? ¿Sabes qué? No importa. Lo importante es que trabajes, que tengas experiencia, que pierdas la pena de hablar, para que te quites de este miedo y dejen de depender del papá, de la mamá, y te digas de tu primer salario, te compres tus primeras cosas, y poco a poco te vayas desarrollando profesionalmente. Porque sabes, el tener una carrera no te garantiza que tengas trabajo al terminar. Si tú eres egresado, y no tienes trabajo, lo sabes, y vas a acabar tu carrera apenas, tienes que saberlo. La carrera no te va al trabajo, tú tienes que encontrarlo. ¿Y cómo lo encuentras? Trabajando, dándote a conocer. Si tú todavía no has egresado, te recomiendo que practiques, que hagas las prácticas profesionales, que ya estás con usted, con lo que haces, y practiques, para que cuando termines, no tengas el temor de no hacer nada. Pero si tú ya eres egresado, y no habías trabajado antes, busca trabajo, de lo que sea, no importa. Para que tengas experiencia en algo, aunque no sea de tu carrera. Con el tiempo, en tu trabajo, que estás trabajando, verán tus aptitudes, y poco a poco te tendrás un trabajo que corresponda con lo que estás haciendo. O igual, el trabajo que tengas, úsalo como trampolín. Haces tus ahorros, te haces publicidad, te compras tus trajetas de presentación, haces tu un volante, te publicitas en Facebook, o donde quieras, y la gente te va a conocer. Y eso básicamente, ¿qué vas a hacer cuando termines la carrera? Trabajar, no hay más. Pero claro, si tienes la fortuna de ser el mejor promedio de tu generación, y te gusta la investigación, está el camino del posgrado. Es otra oportunidad que también puedes tomar. Pero, si no lo eres, y te toca el camino largo como a mí, como a muchos, déjame decirte que no es el peor camino. Vas a encontrar tu camino poco a poco, y lograrás avanzar. Solo ten paciencia, porque muchas veces es un poquito tardado, pero siempre llega. Así que ten confianza y sigue adelante. Y si ya regresaste, felicidades. Bienvenido, colega. Saludos.